¿Qué es el albergue para los niños abandonados en la calle? Muy pocos lugares se encargan de estos niños y este albergue que está en Ciudad Juárez se encarga de recoger a estos niños, darles vida, llenarlos de amor y darlos en adopción. Tenemos niños que tienen síndrome de Down, parálisis cerebral, espalda bífida, niños maltratados, mutilados, golpeados. Y la labor es extraordinaria, así que yo estoy con todo mi corazón por esta organización, por este albergue para niños abandonados que se llaman Los Ojos de Dios. Mi esposa y yo tenemos una fundación que se llama Fernando Arau Foundation y desde hace muchos años yo he pensado, yo pensaba si yo algún día tengo una fundación la voy a hacer para los niños porque toda mi vida he trabajado para los niños, fui payaso, fui mimo.